Con el respaldo a tres certámenes competitivos de tecondo de carácter virtual, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, continúa comprometido con el fomento y masificación del deporte. Se trata de la Copa TKD Valledupar 2020, Gran Podium Nacional y Gran Podium Internacional en las modalidades de Ponsae y Rompimiento Categoría Sub-23. El primer evento tendrá el componente del Festival Infantil, en el cual participarán niños de los diferentes clubes del municipio y departamento para conocer sus habilidades y destrezas durante sus primeros pasos en esta especialidad. En la fase nacional participarán todas las ligas de Colombia, mientras que en la competencia internacional, países como Venezuela, México, Aruba, Ecuador, Perú, Honduras, Estados Unidos, España, entre otros, serán invitados al certamen. Es una directriz, respaldo de nuestro alcalde, que ha manifestado hacia las diferentes disciplinas deportivas, para el caso que nos atañe, este evento TKD de Tecondo Valledupar 2020, y sabemos que con él vamos a conseguir uno de los objetivos que es motivar a los jóvenes, niños, en esta modalidad TKD de Tecondo, que es la cual llegar, masificar en este deporte. Venimos, es en la modalidad de combate, en la cual ahora, debido a la pandemia, nos debemos adaptar a la modalidad que es permitida para realizar la competencia, en la cual también va a estar incluida en los Juegos Intercolegiados Súperate 2020, así lo ha manifestado el Ministerio. Entonces, es buscarle ese espacio a los deportistas para que tengan una fase preparatoria a través de este evento Copa TKD Valledupar 2020. La rectora del Tecondo Cezarense anunció que desde este viernes iniciaremos con un siglo de capacitaciones como parte del componente en la apertura de la Copa TKD Valledupar 2020, mientras que el inicio de las competencias serán anunciadas en el transcurso de esta semana. En el circuito de Valledupar iniciamos con unas capacitaciones para preparar a nuestros deportistas para lo que es el evento como tal, la competencia como tal en PUNCE. Entonces, esta semana estamos iniciando con dichas capacitaciones para darle más o menos dos semanas de preparación y puedan iniciar con lo que es el campeonato virtual en esta modalidad. Bueno, en el departamento del Cesar y en Valledupar nunca hemos incursionado en esta modalidad. Hemos tenido uno, dos o tres deportistas que han sobresalido siempre, pero se han quedado allí. Siempre le hemos apostado al tema del combate. En esta oportunidad, debido a las circunstancias actuales que tenemos a nivel mundial, pues nos hemos visto en la necesidad de comenzar la preparación, a tener deportistas que se formen en esta modalidad del tecondo, que a su vez también es una modalidad que lleva a eventos mundiales y a diferentes torneos internacionales que son tan importantes como lo es la modalidad del combate. Por su parte, Luis Rolando Forero, presidente de la Federación Colombiana de Tecondo, manifestó que sin duda alguna Valledupar ha dado ejemplo de ser una ciudad de incapacidad para la realización de eventos de carácter internacional. Por tal razón, hemos institucionalmente otorgado el aval para dichas competencias. Confiamos plenamente que serán todo un éxito, gracias al gobierno municipal a través de Indupal y el respaldo de la Liga del Cesar.